Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a esta convocatoria de prensa que nos reúne con motivo de Espacio Moda, la primera de las iniciativas con motivo del acuerdo de colaboración entre la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y la COE. Este año hemos querido redoblar nuestra apuesta por el sector de la moda y el sector textil con una inversión de 1,3 millones de euros, lo que supone un aumento exponencial de nuestra inversión en este sector en comparación con ejercicios anteriores. Con esto lo que queremos lanzar es un mensaje de apoyo al sector con el objetivo de relanzar a un sector que lo ha pasado mal durante mucho tiempo, desde hace varias décadas, por los motivos que todos conocemos. Un sector que ha sido muy importante para toda España, pero especialmente también para esta comunidad, pero que no pasa por su mejor momento. Es un sector que solo en Castilla y León tiene 546 empresas, la mayoría de ellas muy pequeñas, lo que pone de relieve la fragilidad empresarial del sector que combina con una fortaleza creativa gracias a los notables éxitos que están teniendo nuestros diseñadores no solo en pasarelas nacionales, sino también internacionales. Este es un sector que a pesar de esa fragilidad de la que he comentado y que nosotros queremos relanzar, tiene 2.300 empleos en nuestra comunidad y además supone una ocupación de 600 locales en las nueve provincias de Castilla y León. Con el convenio de colaboración, que hoy supone una inauguración con CEBE, lo que queremos es fomentar acciones de promoción de nuestros diseñadores, especialmente nuestras diseñadoras, como veremos hoy en las pasarelas nacionales e internacionales, también el apoyo a nuevos diseñadores, el fomento a la creatividad, la formación, etcétera, etcétera. Hoy lo que vamos a presenciar es el trabajo creativo de 14 diseñadoras principalmente que van a exponer sus modelos en el día de hoy, en el acto de inauguración y también veremos el trabajo de otros 14 creadores, no por ello menos importantes, que van a hacer una exposición de nuevas creaciones que veremos en Maniquís en este caso. Así que la síntesis de todo es que queremos relanzar a un sector que lo está pasando mal para que vuelva a ser un sector importante. No sé si conseguiremos que vuelva a tener la pujanza que tuvo hace 20 años, pero lo que sí que queremos es elevarlo a su máximo potencial del que seamos capaces entre todos. Y sin más, me encanta contestar cualquier pregunta que tengan a bien hacerme. Gracias.